Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión será el inicio de los rumores de traspaso para el Closur 2021 teniendo ya 5 años siendo el canal que mejor les informa con respecto a los fichajes y rumores que salen de la Liga MX en esta ocasión hablaremos de los primeros rumores que comienzan a salir del fútbol estufa para reforzar equipos de la Liga MX como también jugadores claves que podrían salir de nuestro fútbol antes de comenzar me gustaría comentarles que a pesar de la inactividad el sorteo del jersey sigue estando activo se cerrará en cuanto se llegue a los 50 mil suscriptores así que si aún no estás participando es sencillo simplemente tienes que estar suscrito y comentar el video que aparece en pantalla que está abajo en la descripción ahora si sin nada más que decir comencemos con la información Eduardo Vargas se irá de Tigres en diciembre y el Atlético Mineiro no baja la mano para llevarse al delantero chileno a quien busca llevarse esta semana al fútbol brasileño pese a que en enero puede ficharlo gratis los albiazules están dispuestos a soltarlos pese a la definición del Guardianes 2020 el conjunto de la universidad aceptaría dejarlo salir antes de la liguilla de la Liga MX por una compensación económica según apunta Globo Sport ya que si o si quieren desprenderse del sueldo del jugador y por ello decidieron ya no renovarle el contrato la urgencia del equipo que dirige Jorge Sampaoli además de que lo pidió radica en que el mercado de traspasos en Brasil cierra el 9 de noviembre y en caso de no registrarlo ahora tendrán que esperar hasta febrero cuando se vuelva a abrir los registros si el equipo de la máquina de Cruz Azul ya estuvo sufriendo con la baja del defensa central chileno Igor Lysnowski quien sorpresivamente decidió dejar al club en pleno torneo Guardianes 2020 seducido por el estratega portugués Pedro Caixinha será el mismo Lusitano quien desea seducir a otros elementos del cuadro celeste que de acuerdo con el periodista de la cadena Fox Sport David Espinoza indica que desde la directiva ya están determinando lo que será el 2021 en cuanto a la plantilla y varios elementos que consideran ya terminaron su ciclo con Cruz Azul Sandri Alder Club mientras que otros siendo tentados por el fútbol de Arebe Saudita y Pedro Caixinha la fuente indica que dos elementos como Julio César Cata Domínguez y Elias Herrandes están tratando de ser convencidos por Caixinha para llevarlos a la Al-Shahab de la Liga Profesional Saudí para el 2021 dos jugadores que podrían determinar cambiar de aires luego de un largo recorrido con los celestes el Atlético de San Luis habría llegado a un acuerdo con Argentinos Junior por el pase del mediocampista argentino Damián Batalini el jugador arribaría al fútbol mexicano a finales del 2020 para reportar con el club potosino de cara al próximo torneo Clasura 2021 de acuerdo al periodista César Luis Merlo el argentino llegaría a préstamo por un año por un monto de alrededor de 250 mil dólares además de la obligación a compra de 1.5 millones de dólares por el 50% de su carta cabe destacar que Batalini estuvo en la mira de Baca Juniors inclusive desde Argentina se manejaba como un hecho su fichaje debido al interés que despertó en su vicepresidente Juan Román Riquelme Batalini juega desde 2016 para Argentinos Juniors y ha sido su único equipo hasta el momento ostenta ya 100 partidos con el club y tiene 16 goles ganando un título de primera B nacional el jugador se ha caracterizado por jugar por las bandas preferentemente por el lado izquierdo aunque también puede desempeñarse en el mediocampo las chivas sumarán un delantero más al término del Guardianes 2020 ya que César Huerta se reincorporará al conjunto rojiblanco con miras al primer torneo del 2021 el chino está actualmente en el Mazatlán pero ya se le culminará el préstamo una fuente cercana al club aseguró que Chivas ya lo pidió de regreso y así es como sucederá Huerta fue prestado en todo el 2020 a Monarcas Morelia con una cláusula de recesión muy alta que pasa los 10 millones de dólares lo que no pagará al conjunto de Sinaloa en el rebaño les interesa tenerlo regreso para ser una opción más en el ataque y más porque los de Mazatlán se ha visto bien y eso le interesa a la directiva de hecho fue el jugador que hizo el primer gol en la historia del Mazatlán al conseguir al minuto 36 del partido de la jornada 1 ante Puebla este será el segundo regreso de Huerta Chivas luego de que en 2018 salió el conjunto rojiblanco para jugar en la clasura 2019 con el Zacatepec en la extinta liga del ascenso MX Fabio Álvarez fichó por el club Universidad Nacional en enero del 2020 luego de su paso por Los Ángeles Galaxy en la Major League Soccer Atlético Tucumán, equipo argentino y dueño de su pase lo cedió en condición de préstamo a Laura Azul por 12 meses por lo que al finalizar el torneo Guardianes 2020 de la Liga MX el media punta deberá volver al decano el rubio acumula 22 partidos en la institución universitaria en los cuales marcó 3 goles y repartió 4 asistencias tanto como Michel González como Andrés Lilini se ha ganado la titular en el primer equipo y es uno de los máximos encargados de generar fútbol en el mediocampo para Pumas por lo tanto la directiva sabe bien lo que puede ofrecer al equipo este jugador así que Pumas tiene su alcance a ser válida la opción de compra por su pase por una cifra que ronda los 2.200.000 dólares teniendo en cuenta sus condiciones y los clubes que hay interesados en él no es un precio muy elevado con un cierre que apunta al fracaso los Xolos ya pinzan en el clausura 2021 y en este sentido una de las zonas más endebles del equipo es la delantera el equipo perdió a Ari en la Huelpan y Miller Bolaños por problemas de conducta apenas en las primeras jornadas y eso se ha visto reflejado en la baja cosecha de goles 10 dianas en 15 partidos la solución de Xolos estaría en la capital concretamente en los Pumas de la UNAM pues de acuerdo al diario El Imparcial la directiva está buscando al goleador paraguayo Carlos González aunque aún no existe una oferta formal el interés ya fue comunicado al propio jugador quien podría dejar a los felinos al término del torneo y vivir una nueva aventura en su carrera inclusive las directivas de Pumas ya avisaron que estarían checando ofertas por la falta económica que está haciendo en el club a pesar de que todavía no termina la actual Guardianes 2020 los equipos ya piensan en cómo armarse para el siguiente año y uno de ellos es el cuadro Los Xolos de Tijuana donde ya habrían llegado a un acuerdo por hacerse con el defensa central paraguayo de 23 años de edad Saúl Salcedo que milita en el club atlético Huracán de Argentina de acuerdo con medios locales como el diario Frontera apuntan a que la compra al futbolista guaraní se estaría cerrando en un valor que ronda los 3 millones de dólares mismos que ya puso sobre la mesa el equipo de Xolos para hacerse con el famo de acuerdo con información de Mediotiempo el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca está interesado en hacerse con los servicios del futbolista de Tigres Luis Quiñones para el próximo torneo Clássura 2021 de la Liga MX según se detalla en la información el cuadro de los felinos ya no lo tienen planes para la próxima temporada y el propio jugador ya no se siente cómodo a las órdenes de Ricardo Ferretti ese acto de rebeldía molestó mucho a Ferretti quien ya no quiso saber nada del futbolista y por ende el club tampoco lo quiere en sus filas tras su pobre rendimiento en el campo cabe recordar que hace algunas semanas Luis Quiñones lanzó un guiño al Toluca en las redes sociales en donde dejaban claro sus intenciones de regresar con los Diablos Rojos bueno hemos llegado casi al final del video quisiera agradecerles a todos el apoyo también me gustaría comentarles que el canal estuvo inactivo debido a razones personales espero lo puedan entender pero ya estamos de regreso y va a haber mucho más contenido también me gustaría avisarles que ya tenemos página de Facebook en la cual les estamos compartiendo contenido del fútbol mexicano del fútbol internacional de la Champions League y de selecciones así que me gustaría verlos por allá sin más que decirles les comento que voy a mandar los saludos a la gente que me lo pide abajo en los comentarios como es tradición en este canal y bueno comencemos un saludo para Hugo Rivera Quintos un saludo para Jorce80 un saludo también para Bruno Vlogs un saludo para Alexis Castrejón Emanuel Muñoz un saludo para Axel Rodrígue Clay Arias José Roberto Hernández Cristian Ramírez un saludo para Ejército Yolo Troll Santiago Cortés Tapias Daniel M. Domínguez un saludo muy especial para Moy Strange que lo veo siempre en todos mis videos un saludo para Andrés Godine Rojas Hugo Adrián de Díaz Delgado un saludo para Amado Pérez Cristiana Mezcua Martín Rodríguez un saludo para Uriel Alberto Juan Pedro Cardona y un saludo final para Macario Hernández bueno y acá queda el video de hoy espero que haya sido de tu agrado me regales un me gusta me pongas abajo cualquier comentario que tenga que ver con respecto al video y nos vemos hasta la próxima no olvides suscribirte al canal para estar informado de más fútbol más fichajes más rumores y del mejor canal de fútbol mexicano hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!